¿Cuál es la fórmula molecular del siguiente compuesto? Nos dan la fórmula empírica y la masa molar de la fórmula molecular. Entonces, vamos a aplicar la ecuación que dedujimos en el ejercicio anterior, la del factor de corrección, pero esta fórmula me pide la masa molar de la fórmula empírica y por lo tanto hay que calcular dicha masa molar. Entonces, vamos a comenzar. Tengo un solo nitrógeno y su peso es de 14, más tengo dos hidrógenos, cada uno de peso 1, más tengo un cloro que voy a asumirlo como de masa molar 35,5. La suma de esto es igual a 51,5. Observen entonces que la masa molar de la fórmula empírica es igual a la masa molar de la fórmula molecular, por lo tanto, el término de corrección se va a cancelar a 1 y el factor de corrección es igual a 1. Por lo tanto, la fórmula empírica será igual a la fórmula molecular. La respuesta es la misma forma. Bien, eso es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.